Y bueno, pues le pido al equipo que nos grave para saludar a otra gran amiga, a la querida corresponsal de Sin Censura, Alina Duarte, que bueno, pues sigue dando de qué hablar, sigue con muchísimas situaciones interesantísimas. En vamos en su, creo que la perdimos por ahí por momentos, pero vamos a ver si podemos retomar la comunicación con ella, porque Alina es verdaderamente conocedora del tema de Perú en estos momentos. Bien, ya la tenemos de vuelta. Alina, ¿nos ves y nos escuchas? Ahí está, los veo y los escucho. Ah, querida Alina, pues te saludo con mucho gusto, como siempre. Bienvenida a este otro espacio Sin Censura. ¿Qué te parece que es un tema que es muy comprovertido, que es, creo que se está por ahí, no sé si te volvimos a perder, está por ahí, Alina? Sí, 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 aquí, aquí ando. Un tema del que tú tienes también mucha claridad, que es pues la situación terrible que enfrenta el pueblo de Perú. En primer lugar, tenemos un golpe de Estado establecido en contra del presidente legítima y democráticamente electo, el profesor Pedro Castillo. Tenemos pues la movilización de los medios internacionales para decir que fue él el que dio el golpe de Estado. Y pues después la movilización de ese pueblo al que tú defiendes mucho, en el que tú siempre has creído, que no está siendo considerada por ningún medio de comunicación alrededor del mundo corporativo, que está siendo, que vamos, está siendo escondida por las autoridades de ese país y que hoy fue mencionado por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Hoy el presidente insiste en que él solo reconoce al presidente Castillo como el mandatario de esa nación porque fue elegido democráticamente. Hace un llamado a que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo en ese en ese lugar, en Perú. Y pues también da a conocer que pues una serie de situaciones interesantísimas sobre ese gran pueblo llama a hacer una defensa a los derechos fundamentales ahora que han suspendido mediante la excepción los derechos de los peruanos. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto, querida Lina? Pues mira, Antonio, yo creo que son dos cosas, ¿no? Una, primero lo pedagógico que resulta, ¿no? Estas conferencias todas las mañanas y especialmente hablando sobre todos los procesos que hemos vivido durante los últimos años, especialmente durante este año de loafer, ¿no? De estas guerras híbridas en las cuales pues se van anclando dentro de una pues una batalla mediática, jurídica, pero también lo hemos visto salido perfeccionada en el caso de México, pues lo vemos a través de un sistema electoral. En el caso de Perú, lo que vimos hoy en la mañana es estas declaraciones en las cuales queda claro que se siguió, se sigue todavía con esta pugna por lo que realmente ocurrió en este país, ¿no? Al sur del continente, que pues bien lo dices, todavía se sigue creyendo que Pedro Castillo se dio un autogolpe, cuando en realidad hemos visto que en países, ¿no? Como el mismo Zelensky, que hoy es enarbolado en Ucrania, ha disuelto el Congreso a su llegada previo a la guerra que estamos viviendo hoy en día, o también Justin Trudeau lo hizo en Canadá y ellos no fueron cuestionados ni se les adjudicó un autogolpe. Esto tiene que ver con quiénes están detrás de estos golpes hoy en Perú, que tiene que ver con estas oligarquías que históricamente han ostentado el poder en un país sumamente dividido, en un país sumamente desigual, en el cual pues hemos visto esta inestabilidad a lo largo de al menos una década. Esto que estamos viendo ahora celebro, ¿no? Que lo estemos analizando, que le estemos dando vueltas, que estemos tratando de entender qué es lo que está ocurriendo, porque en otros momentos ni siquiera los medios de comunicación ni gobiernos afines ideológicamente con la izquierda, había o incluso la misma izquierda latinoamericana, latinoamericanista, no había puesto sobre la mesa estos debates a pesar de que el pueblo peruano había sido el principal afectado dentro de no solo el neoliberalismo, el fujimorismo, sino durante épocas recientes donde justamente Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, es uno de los principales líderes de esta derecha neoliberal a ultranza. Hoy lo que vimos en la mañana, a mí la verdad me parece maravilloso que podamos poner a debate de qué se valen las derechas regionales a través de estas cuestiones jurídicas. Hoy no le han dejado de otra que estar haciendo cartas al presidente Pedro Castillo, que están difundiendo sus abogados todos los días a través de redes sociales, a través de medios de comunicación que han ido, los pocos que han ido ahí manteniéndose al tanto de lo que ocurre con el presidente. Y lo que hoy tenemos que seguir diciendo es que esto no fue un autogolpe, esto fue un golpe de Estado a todas luces que se vino orquestando durante el año y meses que estuvo al frente del gobierno peruano en varias ocasiones. Esta fue la tercera en la que intentaron destituirlo y lo lograron. Sin embargo, pues también las presiones a lo interno fueron brutales, la remetida mediática y los procesos jurídicos y legislativos en contra de Pedro Castillo. Entonces ahora vienen a decir que es un autogolpe, cuando claramente no lo es, no es así que por disolver el Congreso entonces él se dio un autogolpe, si no, no estaría buscando asilo. Es más bien lo que representa y la forma en la que llegó Pedro Castillo al gobierno de Perú, que fue un gobierno democráticamente electo y eso le puede mucho a las oligarquías, ¿no? Así él estuviera cediendo mucho a los intereses de la derecha de estas oligarquías. Ellos y ellas no estaban definitivamente a gusto con que él estuviera ahí. Así que yo también celebro que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo en que Pedro Castillo es el presidente electo. Hay ahí, la verdad, lo decía anoche con Vicente, creo que hay un punto de quiebre hoy en América Latina con este tema. Uno es que los gobiernos también soberanos que buscan la soberanía de los pueblos, la autodeterminación y demás, están pugnando porque quién realmente fue electo fue Pedro Castillo y todavía le nombran presidente electo, ¿no? Pero hay quienes por las presiones internas, creo yo, en América Latina, pues también como el mismo presidente electo ahora Lula da Silva, pues ha deseado buena suerte a Dina Buluarte. Yo creo que esto se explica a través de las alianzas a lo interno, ¿no?, con las que llega Lula da Silva de partidos no solo progresistas y movimientos a la izquierda, sino también de partidos y movimientos de centro y de derecha. Entonces, creo que no le quedó un margen de acción en materia exterior que pronunciar, si desearle hace unos días, buena suerte a Dina Buluarte, ¿no? Él por eso incluso no firma este comunicado que vimos hace unos días, que fue, las firmas las tienen del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Gustavo Petro, incluso también no está ahí la firma de Gabriel Boric, ¿no?, que ayer se daba a conocer que fue un rotundo no al momento de pedirle apoyo por parte de Pedro Castillo. Él se negó a firmar esta carta y, pues, bueno, tampoco está Brasil, ¿no?, lamentablemente. Entonces, creo que esto hay que tenerlo claro. Espero que no se divida la unidad que medianamente se ha ido construyendo durante estos cuatro años que se interpretan como el segundo ciclo de gobiernos progresistas tras la llegada de López Obrador a la presidencia. Pero yo creo que vamos a ver un reacomodo de fuerzas, tanto de derecha como de la izquierda latinoamericana, querido Toño. Así es. Ese tiene que ser, pues, lo que el planteamiento desde el principio. Yo creo que en el caso de Lula da Silva, querida Lina, lo que tiene que pasar es que llegue ya al poder, que no sea el presidente virtual de Brasil, sino que ya tome posesión. Y creo que en ese momento, pues, cantarán otras situaciones. Tendremos una situación distinta en cuanto a la apreciación por parte de este bloque en Latinoamérica. Hace rato lo platicaba con los compañeros de la mesa de análisis, cómo es que, mal que bien, con todo y que se ve algún tipo de injerencia, el que se está manteniendo como el líder regional, el líder, aunque sea de las Américas, del continente americano, es el presidente López Obrador. Esto sin que suena papacho, ¿no? O sea, es el que está, pues, en todo caso determinando esto, planteando aquello, e incluso a nivel mundial, es el que sugiere las vacunas para todos a nivel mundial cuando fue la pandemia, etcétera. O el plan de paz, ¿no? El plan de paz en Rusia también. El plan de paz en Rusia. Todo esto que ha planteado el mismo presidente López Obrador, ¿no? La realidad podría ser el líder, en todo caso, y el que lo han tomado muy, muy en serio en otros países. Le voy a pedir al equipo que nos grabe para ir ya con este tema, que me parece descabroso. Hoy el presidente López Obrador abiertamente cuestiona al gobierno de los Estados Unidos porque la embajadora de ese país visitó en el Palacio de Gobierno del Perú a la presidenta de facto, a Dina Boluarte. De hecho, hasta publicaron unas fotos ahí de esta reunión. La publica, obviamente, el gobierno de facto de Perú, tratando de legitimarse, ¿no? Como siempre. El mismo presidente López Obrador planteaba que a lo mejor ni se dio cuenta de esto el secretario de Estado, Antony Blinken, que a lo mejor ni enterado está de esto el presidente Biden, pero ahí se lo está mostrando, David, exactamente. Una situación que a mí me parece muy, muy cuestionable en un momento de dificultad. Creo que todas las naciones deberían mantenerse al margen hasta cierto punto, ¿no? En cuanto a los gobiernos de facto o no, ¿no? Esperar a que se estabilice. Y también pone el video completo de cómo es que el ministro de la defensa de Perú, Luis Alberto Talora Peñaranda, este tipo que nombran precisamente cuando Dina Boluarte asume el cargo de facto, pues de la forma más despreciable asegura que van a actuar con energía, enérgicos con los manifestantes, se saca de la manga que son unos 10 mil en un país de 33 millones, ¿no? Esto fue verdaderamente lamentable, estas declaraciones del tipo, y que pues declara el estado de emergencia y excepción con el que se suspenden los derechos fundamentales. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Alina? Pues mira, yo creo que en política no hay casualidades, y mucho menos cuando se trata del factor de Estados Unidos dentro de la región latinoamericana, la cual a pesar de que ya tiene gran influencia económica de China, pues definitivamente Estados Unidos no está dispuesto a ceder ni tantito, ¿no? Y ese es el caso de Perú, han sufrido dos golpes muy importantes este año en Estados Unidos, regionalmente hablando, que tiene que ver con Colombia, que era prácticamente su colonia en América del Sur, prácticamente como Israel lo es en Medio Oriente, y también en Brasil, a pesar de estas alianzas que tenía con la derecha Lula da Silva, yo creo que pues también significó una victoria, ¿no?, de esos movimientos sociales, y que definitivamente hasta ahora, bien lo dices, ya tal vez asumiendo la presidencia Lula da Silva, pues ya será otra el mensaje que pueda mandar, por ahora creo que incluso es en términos políticos bastante riesgoso, ¿no?, el salirse del renglón antes de asumir la presidencia, considerando que Estados Unidos tiene bastante facilidad, ¿no?, no solamente para orquestar golpes, sino magnicidios, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo hoy es justamente la intervención estadounidense dentro de la región a la que está acostumbrado, ¿no?, a hacerlo. Dina Buluarte definitivamente está lejos de ser una presidenta legítima, tal vez en lo legal podrá serlo, pero en lo legítimo el pueblo peruano se mantiene en las calles a pesar de la declaración de estado de excepción. Y las declaraciones que escuchamos hoy por parte de estos personajes que pues le están haciendo prácticamente el trabajo, ¿no?, a estas oligarquías, es justamente tratar de impulsar un gobierno ilegítimo en lo que ellos llaman esta estabilidad gubernamental, la cual definitivamente no ha existido en Perú a pesar de que, por ejemplo, Pedro Castillo fue democráticamente electo. Eso estaba lejos de haber una gobernabilidad dentro del Perú durante este año y unos meses en el cual asumió la presidencia. Entonces hoy Estados Unidos aprovecha de estas rupturas del orden democrático para avanzar en su agenda y pareciera que a Dina Buluarte no le cuesta mucho trabajo aceptar eso. Y la otra es que también Perú y sin esta fuerza, ¿no?, de los movimientos sociales, de las fuerzas progresistas, pues también creo que aunque quisiera, ¿no?, y que fuese de izquierda, lo pienso en otro sentido, Dina Buluarte lejos estaría de tener opción. Recordemos, a pesar de una agenda que ha impulsado Gustavo Petro durante estos primeros 100 días de gobierno, lejos está, ¿no?, de mantener un distanciamiento de Estados Unidos, al contrario, la verdad es que fue de las primeras, fue la primera también emisión, la de Estados Unidos que recibió Gustavo Petro, a la par había evidentemente una Francia que está haciendo un equilibrio, visitando América Latina, visitando a Lula de Silva, etcétera, etcétera, pero en el caso de Perú, pues no vemos esa otra parte que pudiera ser contrapeso. Entonces yo creo que Estados Unidos está haciendo lo que hace, Estados Unidos todo el tiempo, que es tratar de incidir, ¿no?, en los asuntos internos de nuestros países, y creo que aquí hay un mensaje claro, ¿no?, yo esperaría que no, dentro de nuestros países, dentro de nuestras izquierdas, pues no asumamos que por ser mujeres van a ser una política más progresista, ¿no?, hemos tenido ahí a Hillary Clinton, a Condoleezza Rice por parte de Estados Unidos, eso no significa que por ser mujeres tengan otro tipo de política que no es la imperialista, y en el caso de Ina Buluarte, pues no significa, y vemos que justamente fueron mujeres como Keiko Fujimori las principales responsables de la implementación del neoliberalismo, ¿no?, en Perú. Entonces, pues esperemos que la verdad sean las movilizaciones sociales, sea el pueblo organizado quien logre llevar esta situación en Perú hacia el restablecimiento del orden democrático, que sean aquellos y aquellas las que hoy se encuentran en las calles siendo reprimidos totalmente, van al menos nueve muertos, hasta donde me quedé, creo que han incrementado ya la cifra de los muertos, dos de ellos son niños, ¿no?, eso habla bastante también del tipo de represión que se está llevando a cabo en estos momentos en Perú, han declarado estado de excepción, la gente ha salido todavía a mantenerse firmes y esperaría que esas demandas, esa resistencia se traslade o se convierta en una asamblea constituyente o al menos en un nuevo proceso electoral, más allá lo veo bastante complicado, que dejen salir de la cárcel a Pedro Castillo, pero bueno, también no será imposible si el pueblo se mantiene en las calles, este sector de lo que decíamos, ese Perú profundo. Entonces, pues la verdad es que el panorama se mira complicado, esperemos que sea el pueblo organizado, consciente, movilizado, el que logre determinar el rumbo que habrá de tomar Perú en corto, mediano y largo plazo. Vamos a estar muy, muy pendientes y nosotros como periodistas, militantes, tenemos que estar muy, muy claros en nuestras ideas, en lo que vamos a seguir mostrando, incluso desde el lado de la imparcialidad, ¿no? Creo que eso es lo que ha faltado en este conflicto, solamente se está dando una historia, solamente se está dando todo con tendencia, solamente se está dando la historia de la élite peruana, de los de aquellos que pusieron a como presidenta de facto a Dina Boluarte, y no se permite saber lo que realmente está pasando también ahí en Perú en cuanto a la gente que sale a marchar, que se enfrenta a las autoridades, esto tiene que mostrarse, y creo que ahí, ahí vamos a seguir nosotros presentando esta información. Y pues, querida Lina, qué gusto que nos puedas dar también tu claridad sobre este tipo de temas. Acá hablamos solamente con los puros expertos, y pues, me imagino que esta noche estarás también por ahí en Sin Censura, o no sé, ¿no? Pero cualquier, lo que sea, yo quiero agradecerte por haberte sumado a esta transmisión, y por favor, compártenos tus redes sociales para que, para que te siga acosando el INE. Sí, bueno, agradecer también, incluso ahora que lo mencionas, que más sea de la broma, agradecer al senador César Claviotto, el día de ayer, parte de las reservas en la presentación de la reforma político-electoral, también se pronunció por mi caso, se pronunció por el caso de Erick Gutiérrez, y el rol que ha tomado el INE, pues, en este acoso que hemos sufrido, ¿no?, varios, no solamente periodistas, sino ciudadanía en general, entonces también agradecerle al senador que se haya pronunciado en tribuna con respecto a este caso, y como parte de las reservas que se han presentado en el, en el famoso plan B, y pues obviamente para, para el INE y para, para mis, para mis simpatizantes, para la gente que me lee, pero también para la gente que, que, que me lee aunque no quiere, me pueden encontrar en Twitter, en arroba, Alina Duarte, guión bajo, en Instagram, guión bajo, Alina Duarte, en Facebook punto com, diagonal, Alina Duarte periodista, y todos los días aquí en Sin Censura, y también estaremos dando hoy talleres de formación política, a las tres de la tarde arrancamos la jornada del día de hoy, quien se quiera sumar a una cuadra y media de Metro Pantitlán, también vamos a estar ahí hablando de formación política, de internacionalismo, estaremos hablando de lo que ocurre en Perú, entonces bueno, es Avenida Guadalupe 64, a una cuadra y media de Metro Pantitlán, aquí en la Ciudad de México estaremos dando un taller al respecto con compañeros, compañeras que vienen también del sur, del continente, para platicar, dialogar y que, y que conversemos también sobre la necesidad de internacionalizar el debate, entonces pues muchas gracias Toño, te mando un abrazo a ti, a Ceci, a don David, a todo el equipo y obviamente a la maravillosa audiencia de Sin Censura que hace esto posible todos los días. Te abrazo virtualmente Alina, espero verte muy muy pronto, ya no se nos hizo lo de la posada de Sin Censura este año porque pues todos sanamos dispersos por la tierra, pero muy pronto será una realidad, deseo que te vaya muy bien hoy en estos foros en los que vas a estar participando, por favor sigan Alina, vayan a verla, platiquen con ella, se va a poner muy interesante, si yo pudiera, ella estaría en primera plan, en primera fila con una bolsa de palomitas, ¿eh? Pues espero que pronto nos veamos por acá, organicemos unos foros por allá por Kansas City. Sí, 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 más que bienvenida, ¿no? Le hace falta mucho a la gente, la concientización, me lo han dicho siempre aquí y allá. Así que por allá estaremos, no lo descartemos Toño, te mando un abrazote y pues felices fiestas también estos días. Aquí tienes tu casa, mi querida Alina, aquí tienes tu casa, aunque sea ahí en medio de mis dos chiquillos, pero ellas nos acomodamos. Yo feliz. Te mando un abrazote Toño. Alina Duarte, nuestra queridísima corresponsal de Sin Censura, y no se vaya a ninguna parte, vamos a hacer una pausa y regresamos en un santiamén.